Respira profundo, ponte cómodo. Hicieron la ley a su medida. Tengo 26 años. Eres parte de esta gran historia de un nuevo salvador con jóvenes en la nueva Asamblea Legislativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Wilson Villaverde, la voz oficial de Alfa Producciones. No sé si este argumento que lo que voy a compartir con ustedes solo me pasa a mí. Es que me pongo acelerado de querer contar lo que verdaderamente siento al ver imágenes de la nueva Asamblea Legislativa del Salvador. De ver tantos jóvenes. Y no solo lo digo yo, lo dijo también el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Yo no me asusté cuando vi a los diputados. Yo me alegré. No me había dado cuenta de lo joven que en esa asamblea. Increíble. Me sentía viejo. Veía a todos esos jóvenes hablando, dando discursos. Esos jóvenes con corazón limpio. Y esos jóvenes llegaron ahí, jóvenes de 26, 27, 28 años. Que nunca han cometido un delito, que nunca han hecho nada malo, que nunca han recibido dinero bajo la mesa. También quiero compartir con ustedes esta diputada que me llamó tanto la atención. Sí, jovencita, elocuente, segura y se nota que está bien preparada. Lo que transmite mucha esperanza, transmite futuro, crecer, desarrollo con nuevas ideas. Siempre he dicho que El Salvador estaba diseñado para hacer a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Pero, ¿por qué pasó eso? Fácil. Hicieron la ley a su medida. Tengo 26 años. Mi papá tiene 50. Mi abuelo tiene 70. Y justamente han pasado 70 años desde 1950. Y, ¿saben qué? Ninguna de estas generaciones hemos tenido servicios públicos de calidad para mejorar nuestras vidas. Los servicios públicos dependen de las aportaciones que realizamos a través de los impuestos. Pero si no se hace, entonces esto previene a todos los gobiernos de fondos vitales para poder invertir en los servicios públicos, en esas infraestructuras, como las escuelas, como los hospitales, como las carreteras. ¿Qué más puedo decir? Los salvadoreños, más que contentos, las cosas están en buenas manos. Esto con el fin de combatir la desigualdad y la pobreza. Y si existiera algunas malas intenciones de recibir recursos con fines de corrupción, ya saben lo que le espera. Nayib Bukele ha sido muy claro. Estamos aquí gracias al pueblo. Ellos se depositaron su confianza en nosotros. El país se encuentra en modo de transformación. No le vamos a desfraudar. El Salvador está de fiesta. El pueblo está contento. Para defender los intereses de la población. Porque ustedes son nuestro único jefe. Gracias por mirar el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like. Dejanos tu comentario. Ayudanos a compartir. Suscríbete a nuestro canal. Y seguinos en todas nuestras plataformas en las redes sociales. Instagram y Facebook. Esto es Alfa Producciones. Alfa Producciones.